Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Actualidad Web aquí en diccionarioweb.com donde como cada mes vamos a dar un repaso a lo que es la actualidad de la web y en concreto vamos a contarte cómo nosotros hemos aplicado esta actualidad. Ahora verás por qué. Y como todos los meses te vamos a hablar sobre en qué hemos estado trabajando nosotros durante este mes. Vamos a plantearte un tema principal que en este caso es Black Friday y un montón de cositas que quizá no sepas sobre Black Friday y además te vamos a destripar, te vamos a contar cómo nosotros lo hemos hecho por si sirve como ejemplo o como mal ejemplo, ya lo veremos. Y al final del episodio vamos a darte unas recomendaciones súper chulas así que no te lo pierdas, quédate hasta el final y vamos con ello. Antes de empezar déjame recomendarte nuestro proveedor de alojamiento favorito SiteGround, nuestro patrocinador. Si quieres tener una web segura, si quieres tener una web rápida y por lo tanto si quieres estar tranquilo con tu proyecto en internet no lo dudes y elige SiteGround. Y ahora déjame presentarte a mi compañero Gerardo García Asensio. ¿Cómo estás mozo? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Buenas, buenas mañanas, buenas tardes o buenas lo que sea. Da igual. Depende del planeta en el que estés, ¿no? Y la rotación del sol y esas cosas. Pues aquí andamos. Oye, qué bien te sale la presentación. ¿Lo has visto? Hay que decir que la primera, ¿eh? O sea, sí, en verdad. Esta vez sí que es la primera. La gente se tiene que fijar en cuando lo hago yo y cuando lo acepto. Y ver, ¿quién presenta? ¿Presenta Gerardo? Nada, pues este ya no lo veo. Espero a mes que viene al siguiente capítulo que estará mejor. Y bueno, pues poca cosa más. O sea, ¿qué tal? Venga, vamos con, si te parece, vamos con nuestro H2, con nuestro primer H2. El bloque. Que es el bloque sobre nosotros. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho este mes? Cuéntame. Bueno, es que este mes yo he tenido un mes muy desastroso. Muy desastroso. ¿Qué loco estás? Primero, pues no está muy centrado lo que es en los proyectos. En ninguno. Está totalmente disperso. Y luego he estado de hospitales. He estado en hospitales con mi madre. Tengo una situación un poco complicada. Y nos hemos recorrido, pues, todos los hospitales de madre. Todos los centros de salud. Pero bueno, está más o menos bien, pero... Movidas, ¿no? Movidas de la vida. La vida tiene movidas. Y es lo que hay. Y así que, pues bueno, un poco de gana, un poco de motivado. También el frío. Y también la manta, ¿no? La manta de la cama, que te llama. O sea, hace un poco de frío. Te tiras la manta por encima y dices, pues aquí nos hago, ¿no? Entre unas cosas y otras, la vida del caracol he hecho. Y así como otra cosa diferente, pues he tenido el mes de los aliens. O sea, todo el mes, todo el mes, viendo cosas de aliens. Empezando por las películas, las películas antiguas de alien, que eran del año 78, la primera o algo así. Y están mucho mejor hechas que las que están hechas ahora por ordenador. Y bueno, a partir de las películas, me he instalado algún videojuego de alien, juegos antiguos de alien. Bueno, bueno, me he leído historias de aliens, aliens por todas partes. Y acaba de aliens hasta el cogute. O sea, eso es lo que he hecho. Ese ha sido el mes. ¿Necesitabas un poco de desconexión o qué? Creo que necesito más motivación que desconexión. O sea, desconectados estamos bien, pero claro, la desmotivación por... O sea, si es desmotivación porque estás desganado, te ves un video motivacional y ya tiras para adelante. O sea, pero si es algo que te ha pasado en la vida o que te... Yo que sé, la situación en la que estás pesa, ahí no hay video que te seleccione la papeleta. Así que bueno, en esas hemos estado. Pero bien, aguantando, siguiendo vivos. Pues mira, voy a intentar yo darte esa motivación. Dime, dime. Seguimos sobreviviendo, que dentro de lo que cabe, pues... No es poco, ¿eh? Que no es poco. Ojito. Sigo vivos. Sigo vivos. Mira, lo que te decía, que voy a intentar darte yo ahí un poquito de motivación contándote un punto súper rápido, porque luego vamos a hablar sobre él, y es las recomendaciones. Este último trimestre del año estamos teniendo incorporación de nuevos alumnos y nos han dejado ahí un par de recomendaciones súper chulas, que no voy a entrar en eso ahora, pero mira, ahí están y para que nos suban un poquito ese ánimo. Tenemos alumnos y alumnas muy bonicos, que la verdad es una maravilla. Los que están implicados es una maravilla tener esa... Y además es que a mí me gusta porque te envían preguntas y ellos piensan que son pesados. Y es todo lo contrario. Es lo que nosotros necesitamos. Ver alumnos implicados, ver que intentan hacer cosas y se equivocan y no les sale, y que tengas que invertir tú media hora en él una hora, da igual. Porque ves que esa persona está poniendo interés y está aprendiendo lo que tú le estás enseñando. Y es fantástico. Eso también lo he hecho mucho de menos de los cursos presenciales, ¿no? En los cursos presenciales, si alguien preguntaba o estabas en clase, los veías motivadas, tal... Eso con el curso online no lo ves, porque muchas veces si no preguntan, no sabes si están haciendo el curso, si se han cansado de él, si no lo han visto o cualquier otra cosa. Y tampoco ves su cara. Cuando tú estás explicando, si ponen así una cara rara... Tampoco lo ves, entonces... De no enterarse así, se toman así la cara de un jugo de malo. Mala Castaño nos acaba de contar Gerardo, o Dani, y dices... Pues, mira, hablando de este feedback... Te estoy cortando hoy todo el día. ¿Qué está pasando hoy, Gerardo? Ah, no, que iba a decir que... ¿Qué era eso? Cuenta, cuenta. Vale, te iba a decir que tirando de este hilo del feedback, quiero contarte que este mes hemos lanzado una nueva lista en YouTube que se llama Los Mejores Plugins de WordPress. Y, por supuesto, como siempre, hemos pedido feedback. Oye, que está muy bien que yo te cuente lo que a mí me apetece, pero cuéntame de qué es lo que quieres que hablemos. Y ya en dos días ha habido dos... Ha habido más, pero ha habido dos comentarios hablándonos sobre RGPD. Así que, mira, muy contentos por recibir este feedback y preparando ya el vídeo de Los Mejores Plugins de RGPD. Que ese vídeo es un poquito difícil porque hay muchísimos plugins y pocos lo hacen aceptablemente. O sea, ya no que lo hagamos a la perfección, porque eso es imposible, pero que lo hagan por lo menos aceptablemente. Así que, bueno. Bueno, ahí estamos. Sacaremos ese contenido. Tocará investigación. Y, de mi parte, lo que quiero terminar de contarte es que yo ya estoy pensando en el año que viene. Es verdad que todavía nos queda bastante de este año y hay cosas que no podemos desatender, pero ya estoy pensando en el año que viene. Y estoy pensando en el curso que llevamos hablando mucho tiempo de tienda online. ¿Te acuerdas? Bueno, pues no digo nada más. Y aquí vas a decir, estoy pensando en el año que viene, el 2020, a ver si se acaba maldita vez. ¡Qué asco de año! No, no, no. Yo, mira, te lo repito. Tienda online. Curso de tienda online. Curso de tienda online... Ya está. 2021. Ya está. No vamos a decir. No vamos a decir nada más. Venga, va. Si te parece... Nos vamos al siguiente. Vamos a nuestro siguiente H2. En este caso vamos a hablar del Black Friday, que estamos súper sumergidos. Lo acabamos de pasar ahora mismo, también el Ciber Monday, pero va como muy de la mano, ¿no? Así que vamos a hablar de este tema. Eso es el Black Friday. Lo acabamos de pasar como si fuera la fiebre de las ventas y de las compras también. Para empezar, si te parece, vamos a abrir sorprendiendo. A ver, cuéntame. ¿Qué es esto de Black Friday? ¿Por qué Black? ¿Por qué Friday? ¿Por qué? ¿Qué es esto? A ver, Friday... Porque es viernes, ¿no? Ahí no hay ningún tipo de cosa. Pero Black... O sea, Black Friday es porque... Sobre todo el viernes, porque se celebra el último viernes del mes de noviembre. Prácticamente todos los años, ¿no? Desde que lo inventaron, todos los años. No nos faltó ni un día. Y es el día después de Acción de Gracias en Estados Unidos, ¿no? Entonces, allí tienen una especie de fiesta del copón muy grande con el Día de Acción de Gracias. Y entonces, lo usarán como marketing para vender, ¿no? Todo el mundo está libre a comprar todos. Y una curiosidad es que es el Black Friday porque en las tiendas, o sea, en los negocios, las pérdidas se marcan de color rojo y las ganancias de color negro. Y de ahí que sea el Día Negro, ¿no? Que querían decir el Día de las Ganancias. Claro, sí. Pero mirándolo con otros ojos, yo por lo menos siempre he pensado que el Día Negro tenía otro tipo de significado. Otra connotación, ¿no? Que todo el mundo se iba a matar por las ofertas o en las típicas noticias que veíamos, sobre todo los primeros años en Estados Unidos, donde habrían la verja de una tienda y todo el mundo se pisaba uno encima de otro para conseguir una televisión o cosas así, ¿no? Cosas muy raras pasan en estos días y sobre todo en América. Y bueno, pues aparte de esto, vamos ahora, tirando las curiosidades hacia un lado, consejitos, cosas de Black Friday. Si te parece, vamos viendo todos estos puntos que tenemos preparados, damos la explicación, e intentamos explicar cómo lo hemos implementado nosotros, lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Aquí hay que decirlo todo o lo que no hemos hecho directamente. Vamos a dar puntos de Black Friday, consejos de Black Friday, de cara a nosotros ser los que vendemos. Si eres, si fuera un consejo de consumido, pues sería otro tipo de contenido, ¿vale? Bueno, si te parece, al final podemos dejar ahí un punto muy importante y yo creo que es uno de los principales a tener en cuenta si eres consumidor, que es, bueno, ya lo contamos, ¿no? Pero es simplemente tener cuidado, tener cuidado de que no te engañen. Y ya está. Ahora lo veremos. Empezamos por último punto. O sea, nos hemos puesto bien los puntos para explicarlos y empezamos por donde nos da. No, 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 no. Que se queden aquí y que vean el vídeo y que nos den a me gusta, se suscriban, nos manden dinero a casa, de todo. Si queréis podéis ir al minuto 28 que ahí lo mencionamos. Perfecto. Ya está. A ver, lo primero es Black Friday. Lo que hay que hacer es, hay que hacer ofertas, pero no cualquier oferta. O sea, hay que provocar una venta impulsiva, que el usuario no se piense si quiera comprarlo. O sea, tú vas a vender algo y que veas, ostras, es que el precio es tan bueno que da igual lo que sea, lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque se va a acabar la oferta y me voy a llevar ese monigote que no quiero para absolutamente nada y lo voy a dejar encima de la mesa cogiendo polvo toda la vida. Pero es que es una figura que mola mucho. A tres euros, cuando antes costaba setenta, me compro dos, si hace falta. Eso es lo que hay que intentar provocar, ¿no? Siempre que se pueda, ¿no? También de verdad que vas a tener que tener unos ingresos, hay un margen de beneficios con diferentes productos, entonces no se puede hacer punto. Pero bueno, la cuestión es provocar la venta impulsiva. Aquí lo que podemos mencionar es que siempre tienes esa opción de últimas unidades. A ti te quedan a lo mejor doscientos en el almacén, pero tú pones últimas unidades, ¿no? Y eso va a provocar que la persona que realmente quiere tener ese monigote ahí cogiendo polvo toda la vida, lo compre, porque son últimas unidades. Eso es. O el típico contador, típico contador que se va terminando, oye, la oferta se termina en dos días, o lo compras, o... Claro. O una muy buena para Black Friday sería el solo hoy, aunque bueno, ya hemos visto que el Black Friday se convierte en la Black Friday, por no decir el mes entero, pero bueno. El mes entero. La gran superficie es el mes entero. Claro. Y en nuestro caso, ¿cómo hemos conseguido nosotros esto? Bueno, primero hay que decir que nuestro producto es un producto digital, no es una taza, no es algo que haya que fabricar, por así decirlo, es un curso que ya hemos preparado, que es totalmente digital, ya lo conoces, y nosotros lo que hemos hecho es reducir ese precio muchísimo. Ahí es donde intentamos atacar a ese, joder, lo tengo que comprar ahora con este pedazo de oferta porque no lo voy a volver a ver así, igual nunca. Y además, damos mucho hincapié en que lo tienes todo, o sea, no lo estás comprando barato, pero no tienes soporte, por ejemplo. No, no, no. Tienes las mismas prestaciones, los mismos beneficios que siempre, pero a un precio súper barato, pero por ese motivo, porque es algo que ya está hecho. Resumiendo mucho, es un archivo de vídeo que ya tenemos preparado. Son un montón, con un montón de contenido que nos han hecho sudar la gota gorda, pero sería eso. Claro, eso es. Si es contenido digital, que no sea algún tipo de consumible y que no te cueste nada, por ejemplo, un info de producto, un curso, puedes tirarle precio todo lo que quieras para favorecer esa oferta inclusiva, ¿no? Con otros productos no puedes hacerlo, o tendrás que buscar otras alternativas o comerte el margen de beneficio hasta que no te vines pagando por hacer una oferta, es lo que quiero decir. Y, bueno, la cuestión, buscar ese mayor respuento posible, pues eso, dentro de tus posibilidades. Luego también hay que decir que necesitamos un diseño gráfico que implique al Black Friday, ¿vale? que normalmente es el color negro o color negro y rojo, color negro y el color de tu marca, ¿vale? Si no, no va a aparecer el Black Friday, si no va a aparecer una oferta de un cupón descuento que te has encontrado en internet. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque cuando tú ves una gran oferta, dices, uy, qué raro, o sea, hay muchos usuarios que pueden decir, ¿por qué está esto tan barato? O tiene un precio muy alto y tiene una oferta justa, entonces, es una oferta que es mentira, o tiene que haber una excusa para ese descuento. En este caso, el Black Friday. Vale, tiene este descuentazo porque es un Black Friday, entonces me creo el descuentazo. Pero, hay muchas tiendas o muchas rebajas, sobre todo, durante todo el año que te dicen, esto está, esto vale 100 euros, antes costaba 7000. Bueno, pues, desconfía un poco porque si no, Black Friday, quizás eso sea un poquito, un poquito raro. Así que, recordad, hay que dar la excusa, ¿no? La excusa es el Black Friday. Siempre hay que dar una excusa. Por ejemplo, nosotros hicimos la excusa de Halloween, porque era Halloween. En Navidad, porque es Navidad. Ofertas de verano, porque es verano, ¿vale? Pero tienes que dar una oferta, o sea, un sentido a la oferta. Yo creo que ha quedado bastante claro, no me lo llaman. Paso al siguiente punto. El siguiente es que hay que, bueno, también utilizar un copy, ¿vale? Lo mismo que los colores y el diseño gráfico, el copy tiene que estar orientado a vender y orientado a que es una oferta. Es verdad que siempre puedes usar el copy para atacar a los sentimientos, pero aquí la gente lo que busca es oferta, ahorro, el precio más bajo, el precio mínimo y en este caso yo creo que tanto las creatividades como el copy lo hemos hecho moderadamente bien. Claro, aquí enlazamos un poco con los puntos anteriores, sobre todo con el primero, con el de provoca esa venta impulsiva que está en este texto, en este copy donde le tienes que dar esa información de oye, costaba esto, cuesta esto, solo hoy o cuando sea, en caso de algo físico lo que hablábamos, últimas unidades, etcétera. En este copy porque tampoco vale meterlo todo en la imagen y poner ahí un textazo enorme. La imagen es una imagen. Eso, si nosotros en la web hemos cambiado, bueno, si entraste durante el Black Friday tenías muchos banners de color negro, todas las imágenes de los cursos decían el precio, decían Black Friday y también cuando se compartía la URL en cualquier red social esa imagen destacada que puedes cambiar en WordPress de forma sencilla también incluía allí la oferta. Es decir, todo estaba tematizado con Black Friday que es lo que hay que hacer. Eso es. No hace falta hacerlo tan exagerado quizá como nosotros pero si entras en cualquier tienda online durante Black Friday tienes un banner gigante que te dice Black Friday. Todo en oferta Black Friday. Así que a ese punto lo hemos hecho moderadamente. Bien, cumplido. Check, lo ha probado. Progresa adecuadamente. Es positivo. Seguimos. Seguimos. Marcositas. Promocionar semanas antes el Black Friday. No puedes esperar cambiar toda la página web y poner esas ofertas el mismo día o el día de antes y que la gente te compre porque no se va a enterar. Tienes que estar pues mínimo una semana antes. Oye, tenemos ofertas de Black Friday o vamos a tener. Claro, si solo lo quieres hacer un día que es algo que creo que lo hacen ya no lo hacen tantas webs sobre todo porque porque si haces una campaña de publicidad muy grande te van a tirar la web el mismo día eso es así y bueno por eso lo alargan durante más días. Por lo tanto hay que promocionarlo semanas antes pues para que los usuarios se enteren y para que no te tiren la página web si haces un super otra cosa que hay que tener en cuenta es crear ofertas Flash. Espera, espera, ¿cómo lo hemos hecho nosotros? ¿Cómo lo hemos hecho? Más o menos bien, ¿no? Hemos creado publicidad de Facebook y de Twitter Ads Hemos puesto historias publicaciones en nuestras redes sociales y se lo hemos dicho a todo el mundo Yo incluso a mi novia le he dicho oye pero he puesto en cuenta de los cursos por ahí a lo mejor le interesa algo O sea que eso más o menos bien, ¿no? Y lo hemos hecho una semana antes quizá habría que haberlo hecho antes, ¿no? Porque en nuestro sector muchísima gente de marketing hace el post de las mejores ofertas de nuestro sector durante el Black Friday y hay cursos no sé qué no sé cuántos vale, pues en esas no vamos a aparecer ¿por qué? Porque solo hemos hecho la promoción durante la primera semana Otro consejo que no tengo puesto aquí pero que lo podríamos dar es que si conoces a blogueros si conoces a plataformas o si conoces lugares donde se vayan a hacer ese tipo de post ponte en contacto con ellos y ofréceles que oye mi servicio mi superservicio o mi superproducto va a estar en oferta ponlo en tu por lo en tu en tu claro y aquí tendríamos que mencionar que aunque te sigan X personas por cómo funcionan ahora mismo las redes por cómo funciona internet por la cantidad de información que recibimos al día no todo el mundo que te sigue te va a leer si tú haces una única publicación porque por ejemplo Twitter ¿a qué velocidad va el feed de Twitter? tú puedes escribir algo y llegar al 5% al 10% de la gente que te sigue porque como hay tantísima información entonces no pienses que por lanzar un mensaje en un canal toda la gente que te sigue en ese canal va a recibir ese mensaje hay que darle a lazo también como el Black Friday y recordarlo oye que oye que no te olvides que el Black Friday yo no soy tonto Black Friday yo todo el día en la televisión pues igual pues igual pero cada uno en sus canales favoritos favoritos después otra técnica que hay que implantar es si es posible ofertas flash ¿no? es decir tenemos durante durante la semana o durante semanas la publicidad de que vamos a hacer Black Friday eso es gente que ya nos va a venir ¿vale? pero durante esos días queremos que esta gente venga una vez y venga otra vez ¿vale? para eso necesitamos ofertas flash ¿vale? en la página web poner una sección donde vaya a ver únicamente unas ofertas que están publicadas solo en la web y que pueden ser buenas ofertas o malas eso ya cada uno que ponga lo que pueda pero que haga que el usuario vuelva a ver esa sección ¿vale? en muchísimas me parece que en PC Componentes sí que la han hecho y tenían como seis grandes banners ¿vale? que eran las ofertas flash y luego se acababan se acababan y las ponían en gris ¿vale? o sea en blanco y negro si te fijabas bien eran muchas una y otra vez las mismas publicadas simplemente que iban iban claro las iban descatalogando y volviendo a publicar para que vieras que había algunas descatalogadas y pensaras me he perdido estas ofertas estas ofertas flash voy a tener que volver cada hora a ver si publican algo claro incluso ahí también podemos entrar al oye no quieres perderte esto suscríbete aquí y te lo mando al correo para que te enteres así eso eso es eso es otro punto de los que tenemos que hablar también podemos hacer ventas ventas cruzadas las ventas cruzadas típicas en la web están bien pero en este caso puede ser mucho más lo puedes pensar mucho mejor y hacer por ejemplo la guía de regalos para la Navidad mucha gente yo incluido uso el Black Friday para comprarlo de Navidad si voy a una página web y tengo que comprar una crema para granos si no tengo estas ventas cruzadas solo voy a comprar la crema para granos pero si al lado del botón de crema para granos me pones o también tenemos en oferta todo el pack del cuidado facial es que lo voy a comprar porque me voy a decir para Navidad es mucho mejor que regale un pack entero de belleza para la cara que una crema de granos que puede ser un regalo un poco un poco raro un poco pobre un poco pobre así que ventas cruzadas y guías de regalos regalos para Navidad regalos para tu madre para tu padre para tu hermano para gamers para frikis para gente que se va a formar en cosas ¿vale? ahí puedes hacer pensando poco puedes hacer mucho aquí nosotros lo que hemos hecho es mezclando un poco esta idea y la de hacer un precio uniquísimo hacer nuestro pack ¿no? tenemos nuestros cursos de forma individual que los puedes comprar por 49 euros que si te fijas ya es un descuento enorme pero es que además puedes coger el pack de todos los cursos y en este caso te estás ahorrando todavía un curso entero porque si calculamos tres cursos redondeando a 50 euros serían 150 euros sin embargo nuestra oferta de los tres cursos es a 99 o sea que dentro de la oferta si te llevas el pack aún tienes una oferta mucho mayor entonces es combinando estos dos puntos claro eso es ahí hemos hecho un no sé cómo se llama en inglés tiene un nombre muy bueno No Brainer Decision Upshaling o algo así es decir que vengan a comprar que vengan a comprar algo de 49 y acaben comprando algo de 99 eso es hay que intentar hay que intentar que esto no significa que te inves a la gente es decir pagan más porque ofrecen más cosas claro han venido con una idea si haces un pack donde que esto pasa también donde todos los por ejemplo una cesta de productos los productos por separado te salgan más baratos que la cesta pues dices oye a lo mejor esta oferta es un poco a lo mejor me ha intimado ¿sabes? así que eso también hay que también hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta seguimos hay que avisar a la base de datos ¿vale? a la newsletter a todo el tipo de base de datos que tengamos porque siempre hablamos de newsletter pero por ejemplo nuestra base de datos también son nuestros alumnos o también pueden ser seguidores de YouTube seguidores de Instagram avisarles ¿vale? avisarles en cuanto más privado mejor ¿no? en cuanto más directo mejor no te vas a poner a a buscar a los seguidores de Instagram a enviarles un mensaje directo ¿vale? pero sí que vas a crear historias etcétera en cambio a los que tengas al correo a eso es acribillados o sea vamos avísales pero a lo loco aparte de esto no hay que olvidar el embudo de venta si ya tenemos un embudo de venta preparado hay que aprovecharlo también para el Black Friday es verdad que el embudo en el Black Friday es esa venta impulsiva van a ver la oferta y la van directamente a comprar ¿vale? ese sería el embudo más fácil para lo que está hecho Black Friday pero si ya tienes un embudo donde tienes por ejemplo un webinar o cualquier otro tipo de embudos ¿vale? pero si tienes un webinar preparado donde expliques algo luego un taller y luego vayas a hacer las ventas aprovechalo pero diciéndolo es decir oye voy a crear un webinar te voy a explicar las mejores técnicas de SEO para el 2020 y además lo voy a empezar con el Black Friday así que estaros atentos este embudo de ventas pues va a tener más posibilidades de atraer a gente ¿vale? así que no olvidemos los embudos de venta por tener una súper afecta la siguiente idea es hacer crecer la newsletter ¿vale? que estamos hablando hablando de eso que durante estas semanas vas a tener mucho más tráfico de gente que quiere comprar y de gente que está interesada en tus productos crea para estos días una newsletter que sea muy muy interesante y si puede ser que regale algo ¿vale? puedes hacer la jugada de oye para obtener la oferta de Black Friday tienes que estar registrado ¿vale? digamos que es algo bastante agresivo pero se puede hacer y si no pues regalas algo regalas cualquier cualquier cosa cualquier cosa que regales que ponga la palabra gratis a registrar ¿vale? pero la cuestión es tener algo preparado por si no vendes pues que al menos se registre ¿no? ya están y ya los metes en el Google el siguiente punto sería pedir recomendaciones ¿vale? cuesta mucho conseguir recomendaciones reales de las personas que han comprado tus productos sobre todo si son productos físicos si son productos online como ya están en un ambiente online es fácil enviarles un correo oye ¿te ha gustado nuestro curso? ponles una recomendación pero si es un producto físico como una taza o yo que sé como comida va a ser más difícil durante estos días que la gente va a estar más pendiente del correo electrónico pues pídele recomendaciones además que es que es un buen momento porque el cliente está especialmente contento entonces esta técnica se puede hacer durante todo el año y deberías hacerla durante todo el año pero es que en este momento está especialmente contento entonces genial claro eso es he comprado he comprado una cesta de productos de belleza facial vamos por un precio ridículo antes de que me llegue a casa te he puesto la valoración de que es buenísimo solo por el precio eso esto pasa esto pasa y hay que aprovechar luego la siguiente idea sería hacer retargeting ¿vale? hacer publicidad a esas personas que ya nos han visitado que nos han visitado durante el Black Friday y hacerlo para el Cyber Monday o Navidad ¿vale? todas estas personas que han venido en el Black Friday querían comprar algo a lo mejor no lo han hecho por alguna cuestión pero tú con el retargeting le dices oye oye que sigue aquí que tengo esta oferta para ti o otra oferta diferente no te interesó algo pero a lo mejor te interesa esto y aprovechar ¿no? aprovechar digamos reciclar un poquito todo el tráfico que viene del Black Friday ahí también puedes aprovechar evidentemente tú puedes poner la oferta que quieras pero en teoría la nueva oferta que tú hagas para Navidad el precio tiene que ser mayor a Black Friday porque Black Friday es ese momento especial del año donde van a encontrar esa oferta que no se les va a poder escapar ¿no? pero si se le han escapado bueno ahora te doy una oferta diferente en la que vas a gastar más dinero y le vas a generar esa necesidad de oye que esto va para arriba que es que como no lo compré ahora la siguiente ya va a estar a más precio y si me descuido ya va a estar al precio normal definitivo entonces le creas esa necesidad de vale me he perdido esta oportunidad pero esta segunda ya no ya no ya no me la pierdo claro eso es porque a lo mejor hay gente que solo mira el Black Friday para comprarse cosas para él luego llega Navidad ve que no ha comprado regalos de Navidad entonces tú a ese a ese tráfico lo te matizas con Navidad o sea ya no es Black Friday ahora es Navidad y le dices oye no necesitarás un regalo para que tu parienta no te haga dormir en el sofá aquí tengo aquí tengo este pack de belleza que te ofrecí en el Black Friday eso no se lo dice pero te lo ofrecí en el Black Friday no lo quisiste pero ahora ahora tu señora te espera con la zapatilla en la mano más vale que lo compres y aquí es donde tenemos que decirte que mira regala formación esta Navidad ¿por qué no regalar un pack de tres cursazos increíbles de Wordpress de SEO y de migraciones para esa persona que a lo mejor está ahí intentando lanzar su negocio y quiere gestionar sus propias webs o esa persona que quiere lanzarse al mundo del autónomo ofreciendo sus propios servicios como implementador Wordpress una maravilla además vamos a estar aquí Gerardo y yo haciendo el soporte eso sí que vale el soporte ¿cómo me lo paso con el soporte de los alumnos? además que aprendemos un montón pero bueno lo que te decía el soporte no cambia de precio en el Black Friday el soporte es siempre mejor calidad mejor precio top top de por vida y bueno para finalizar Black Friday siempre viene Black Friday junto con precios precios anayivi por los precios engañosos vale vale ya sé por dónde vas tell me more tell me more el Cyber Monday lo hemos olvidado un poquito es el lunes siguiente que lo alargan un poquito más que alargan otra semana un poquito más pues para seguir vendiendo ¿vale? normalmente el Cyber Monday se hizo para servicios tecnológicos pero yo creo que eso ya queda totalmente dibujado ahora el Black Friday y el Cyber Monday es para absolutamente todo y eso eso es pero bueno tema importante precios engañosos precios que digamos que bueno pues será legal hacerlo seguramente o no se denunciará pero estas ofertas de o estas técnicas de subir los precios un mes antes y hacerte un Black Friday para ahorrar mucho menos o para que creas que te ahorras mucho más cuando es una verdad mentira digamos que depende quién seas te puede pasar factura sobre todo a tu marca ¿vale? normalmente este tipo de de técnicas las hacen las grandísimas empresas que les da exactamente igual pero como seas un autónomo o como vendas un tipo de servicio concreto o tengas una marca personal muy fuerte si el mes de antes sin avisar subes el doble tu precio y luego dices Black Friday pues la gente va a decir bueno pues ¿qué ha pasado aquí con los precios? vemos que estás necesitado de dinero o algo por el estilo porque madre mía claro aquí lo que estamos diciendo que es que es una técnica que la la el Fair Play sería no lo utilices pero es verdad que en muchos sitios se utiliza y que tú como en este caso consumidor no como persona que está haciendo la oferta te puedes encontrar sin darte cuenta porque es que es muy fácil no darte cuenta te están poniendo te están cambiando el precio a posta para que tú encuentres un margen de beneficio un margen de ahorro perdón en esa oferta que si lo hubieses comprado un mes antes pues verías que el precio no era el que te están diciendo ahora entonces aquí para para no extendernos decirte que este próximo viernes el día 4 vamos a publicar un vídeo en el que te explicamos esto más detalladamente de una forma visual comparando el antes y el después para que veas lo que sucede pero en resumen es estate al loro y no compres por comprar cuando el producto no está tan barato como parece y aquí claro tengo que decirte suscríbete a nuestro canal para este viernes no perdértelo porque este viernes te lo vamos a contar todo y sobre todo no solo la técnica sino como tú puedes averiguarlo realmente oye me quiero comprar esta zapatilla vale como puedo ver el precio que tenía este verano por ejemplo como puedes hacerlo pues te lo dejamos ahí en un videotutorial super chulo que hoy día 1 todavía no está publicado pero lo vas a tener publicado muy pronto suscríbete suscríbete que bien lo hace que bien lo hace que bien que bien lo hace que bien lo hace como lo paséis como lo paséis y bueno preguntita ¿qué te has comprado tú en el Black Friday? ¿te has comprado algo? mira, mira, mira mira, mira mira, mira, mira yo debo decirte que es una compra de de regalo de reyes me he comprado esto ¡guau! ¡guau! ¡para el frío! exacto entre la mascarilla y las orejeras ya nada de uy espérate que ya no oigo pues sí llevaba ya tiempo detrás de ellos tienen lo de cancelación de ruido y después de llevar bastante tiempo detrás de ellos la verdad con esto que justamente lo que estamos hablando del precio inalámbricos sí, tienen cablecito también pero sí van ¿qué marca es? ¿en marca guay o una marca? son sony son sony y es lo que te digo en este caso yo no he tenido ese problema porque es un producto que llevo hace mucho tiempo persiguiendo ya había pensado en comprármelo sé perfectamente el precio que tiene cómo ha ido bajando pero incluso ojo incluso antes de comprarlo lo que hice que esto también lo puedes hacer tú sin llegar a ver el vídeo que te comento del viernes es buscar ese mismo producto en otras webs en otras webs que son similares que venden el mismo tipo de tal pues buscas el producto marca modelo todo y ahí vas a ver si realmente hay una buena diferencia de precio pero bueno ya te digo no te lo pierdas te suscribes y el viernes a primera hora tienes ahí el vídeo para ver cómo detectar este tipo de no sé cómo llamarlo este tipo de técnica ¿no? de técnica de técnica fea ¿no? de técnica oye ¿tú estás suscrito al canal de Edicionario Web? ¿yo? sí ¿con mi cuenta personal? claro pues no sí la verdad yo creo voy ahora mismo a suscribirme como no voy a estar suscrito campanita y cuando le das a la campanita salen opciones y te dicen todas las alertas todas todas las alertas yo quiero todas las alertas y si hubiera una opción de más alertas todavía pues le daba por supuesto pues nada yo me he comprado me he comprado pues nada pues regalos pues eso como decía regalos para la parienta para no dormir en el sofá productos de belleza facial para que lo sepáis por eso estamos hablando de ello muy reciente lo tenía y herramientas o sea herramientas o sea vivimos en el mundo donde las herramientas online sobre todo de SEO cuestan una pasta Black Friday ahorrar todo lo posible y lo que podéis hacer es eso como son normalmente suscripciones anuales compráis en el Black Friday y cuando llegue la renovación las renovaciones en el Black Friday también entonces vas a ahorrar prácticamente todos todos los años ¿vale? dominios bueno herramientas las fotitos las fotitos premium todo 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 solamente todo en el Black Friday que no se convierta en un gasto recurrente tampoco todos los años no lo hemos dicho pero una buena recomendación sería gasta dentro de tus posibilidades ¿no? que a veces decimos voy a ahorrar voy a ahorrar estás gastando si vas a ahorrar con la oferta pero estás gastando eso te lo va a recordar el banco cuando llegue la factura pues mira ya que estás con estas recomendaciones si te parece pasamos directamente a nuestro último H2 y cuéntanos ¿qué nos tienes preparado para este mes? ¿qué recomendaciones nos das? bueno pues este mes hay que saber qué de posicionamiento SEO vale herramienta de posicionamiento SEO Uber Suggest que es una herramienta de análisis de Keyword ha sacado una extensión de Chrome que la verdad que está bastante guay ¿vale? la instalas en Google Chrome y te dice el volumen de búsqueda las palabras relacionadas un listado de palabras relacionadas a lo que has buscado y también un gran gráfico arriba que puedes desplegar que te dice la tendencia de esas palabras clave la edad de la gente que busca eso la posibilidad de que hagan clic en los diferentes enlaces y a un que otro dato más así que está muy muy bien ¿vale? ¿cuánto durará esa herramienta siendo gratuita? ya veremos porque ya sabemos cómo es Uber Suggest todo gratis al principio y luego dice bueno ya si la quieres seguir utilizando pues ya pues ya si eso pasa por caja pero bueno la cuestión es que este tipo de extensiones muchas de ellas se volvieron se volvieron de pago ¿vale? esta hora es gratuita aprovechala ya buscaré ya buscaré otra alternativa cuando cuando esto se vuelva en pago pero ahora mismo yo creo que es la mejor sobre todo en cómo está diseñado ¿vale? no hay que registrarse ni nada es bien perfecto y luego también os recomiendo que vayáis comprando los regalos de Navidad vuestra madre se lo merece vuestros padres se lo merecen vuestra parienta os hace dormir en el sofá y en invierno el sofá es frío ¿vale? así que ir espabilando un poquito y aprovechar aprovechar lo que queda del Black Friday ahí lo dijo ¿te cuento el regalo que voy a hacer yo esta Navidad? cuéntame mira voy a coger una cámara de bici la voy a llenar de arena le voy a poner una hebilla así como un cinturón y eso es lo que voy a regalar pero si con la arena se va a romper la cámara de fotos no, no, no cámara de bici la cámara ah, la cámara de bici un tubular ah, la cámara de bici la cámara de bici luego te lo cuento ¿y eso por qué? luego te lo cuento parece coña pero es verdad luego te cuento venga para los espectadores que sepan uf, es que es un lío es un lío de verdad bueno, ya ya saben los que nos vean ya saben cómo va esto a ver, hay una técnica para bailar que es así rollo moviendo la cintura ¿no? las típicas que se pone en la faldita con con cascabeles no sé cómo llamarlo que suena y tan 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 pues típico laza del vientre o pues claro, por ahí va la cosa entonces una técnica es ponerte eso a modo de peso porque es más fácil para empezar a hacerlo es más fácil moverte tú si tienes que mover un peso que mover solamente tu cuerpo para aprender es más fácil entonces bueno una técnica es eso ¿no? coger un tubo de esto llenarlo de arena para que pese así además puedes ir metiendo más menos en función de lo que tú vayas necesitando es muy grande entonces vale para muchas cinturas ¿sabes? es elástico entonces bueno es un poco rollo casero pero es para eso es para empezar a bailar que no es para mí pero es para mí si no te hago un vídeo ahora ¿te crees que ibas a bailar aquí en el podcast? no, no, no veniros a vernos veniros a vernos al canal de YouTube si nos escucháis solo en audio veniros al canal de YouTube pero lo siento no, no no voy a bailar al canal de YouTube a lo mejor bailas tú yo soy del baile yo soy del baile ¿sabes? en la discoteca en la barra con la copa en la mano haciendo así ese es mi baile como tenga que bailar yo la danza del vientre madre mía la danza del flotador sería eso pero bueno bueno mira por ahí van por ahí van los tir siguiente venga te voy a dar yo mis recomendaciones de este mes y ojo eh ojo porque son tres en una cuidado venga vamos por partes Black Friday nosotros hablamos de webs hablamos de wordpress en este caso te voy a dejar un enlace con un montón de plugins y de temas que tienen descuentos en Black Friday entonces es un listado chulísimo donde hay un montón de plugins la segunda recomendación que está en este pack es sigue a enlacepermanente.es que es de donde yo he sacado esta información ahí te dejo el enlace también para que lo conozcas salido un saludo no un salido un saludo Juan muy salido Juan y el tercero es joder Dani me lo podías haber dicho antes pues tienes que seguir la sección nueva que hemos hecho en este podcast que se llama wordpress en un minuto donde todas las semanas te cuento la actualidad de wordpress en tan solo un minuto y ahí ya conté en su día ya di este enlace en su día y no te lo habrías perdido entonces tienes que seguir este podcast wordpress en un minuto para estar atento de estas cosas y no por eso el tercero ¿no? sí, yo creo que ya yo creo que comprendes tres en uno como el pegamento buen termo como el pegamento a mí es que me han dicho que hay que ser muy pesado con lo de que te suscribas que nos sigan que nos den recomendaciones todo eso suscríbete estaba estaba buscando la navaja para hacerlo bastante más agresivo pero suscríbete somos buena gente si te parece vamos a ir cortando ya que yo creo que llevamos ya más de 10 minutos más o menos no sé si el 11 o el 12 pero vamos por ahí aunque hay que decir hay que decir que nos cortamos bastante con las tonterías que anteriormente ¿vale? en capítulos anteriores esto se nos iba a la hora hola soy Troy McClough me recordarás en capítulos anteriores como ¿qué hacer con un gato enfadado en el sofá de casa? venga vale vale pues nada hasta aquí el episodio de hoy Gerardo partiéndose y yo despidiéndome muchísimas gracias por estar ahí ya sabes todos los meses aquí en Actualidad Web nos puedes encontrar en tu podcast favorito te sugerimos que nos sigas en YouTube para vernos el careto y ver las tonterías que hacemos además de ver todos los videotutoriales herramientas Wordpress en un minuto como te acabo de comentar un montón de contenido que hacemos en YouTube que no te puedes perder y recuerda que aunque no seas nuestro alumno si nos dejas tus dudas te vamos a dar soporte gratis así que suscríbete porque esto no lo vas a encontrar en ningún sitio y para terminar visita diccionarioweb.com donde vas a encontrar nuestros cursos donde nos ponemos un pelín un pelín más serios y enseñamos a crear tu propia página web sin utilizar código a posicionarla a moverla de un servidor a otro a crear una tienda online que vamos a hacerlo muy pronto bueno infinitamente infinito lo dicho muchas gracias por estar ahí nos vemos el próximo uno aquí en YouTube ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Luca! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Que le voy a dar a parar, ¿vale? ¡Perfecto! ¡Uy, que no estaba grabando! Si quieres seguir aprendiendo suscríbete y visita diccionarioweb.com ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.